Hey, ¿qué pasa peña? Viendo que el vídeo de los Mope y la industria del cine para adultos os interesó, he pensado en seguir profundizando en este tema. Y lo voy a hacer poniendo sobre la mesa la nueva industria que se ha creado, o mejor dicho, que se ha profesionalizado en los últimos años, el de las webcamers. Por si os interesa el dato, desde que empezó la crisis sanitaria con su correspondiente encierro, OnlyFans ha crecido casi un 500%. En 2016, este portal pagó alrededor de 2 millones de dólares a sus creadores de contenido. En diciembre de 2019, pagó 64 millones. Y eso no es nada, porque durante el aislamiento experimentó un crecimiento masivo. En 2020 pasó a tener 6 veces más usuarios que en el año anterior, llegando a la friolera de 120 millones de usuarios. No han compartido las cifras de lo que han generado estos dos últimos años, pero echad cuenta si han multiplicado por 6 el número de usuarios. Como podéis ver, toda esta info pone de manifiesto que de manera muy acelerada y en muy pocos años se ha creado un nuevo nicho de mercado. Es decir, dentro de la industria del cine para adultos ha surgido un nuevo escenario lejos de las grandes productoras, del faranduleo y de la industria que ya estaba consolidada. A cambio, se ha dado algo muy típico en nuestra época, que es que la tecnología te permita en tu casa ser competitivo frente a otros que llevan mucho más tiempo, y así reventar una industria. Le ha pasado a las discográficas, le ha pasado al mundo audiovisual, y por supuesto no iba a ser la excepción, el cine para adultos. Cam, que es la película de la que hablaremos hoy y que si mal no recuerdo, ya la mencioné un poquito por encima en un vídeo titulado Terror en redes sociales o algo así, es probablemente la primera peli que trate el tema de las webcamers. Tened en cuenta que la cinta es de 2018 y recordad los datos que acabo de mencionar, hace 3 años esta industria estaba en pañales, aún no había tenido su boom, así que trabajos como el de la protagonista no llamaban demasiado la atención. Es decir, es muy probable que la primera cinta sobre este submundo sea Cam. Aunque bueno, igual me estoy columpiando y si conoces algún anterior déjamelo en la caja de comentarios, así me lo aprendo. La cinta nos pone en la piel de Lola, una joven de unos 20 años que se dedica al tema del entretenimiento a través de redes sociales. Igual que yo o el Rubius, no coloquemos un estigma a nadie por el tipo de contenido que hace, no caigamos en el moralismo. En fin, la streamer que protagoniza esta película es una chica que está dentro del top 100 de creadores de contenido de su plataforma, es decir, no la va mal, por no mencionar que la tiene clara y sabe cuáles son sus objetivos. Alcanzar primero el top 50, y después ir escalando posiciones hasta llegar a las 10 primeras, o tal vez con un poco más de esfuerzo alcanzar el número 1. Cuando la peli empieza ocupa el lugar 62. Esto no queda muy claro en el metraje, pero el ranking parece que tiene que ver más con las propinas que recibe que con el número de espectadores simultáneos, sea como fuere. A Lola le importa mucho esa lista y el lugar que tiene en ella. Aquí ya podríamos detenernos un rato en hablar del burnout que sufren los creadores de contenido. De corazón y por experiencia os digo que la presión con la que el algoritmo condiciona a los creadores es más que estresante y un día alguien va a tener un problema y vamos a tener un disgusto. De hecho, quedaros con esto, están forzándonos todo el rato para que estemos haciendo contenido y haciendo contenido. Daros cuenta de esto, se prima más la cantidad que la calidad, y un síntoma de ello son basurillas del tipo los shorts. Duración máxima 60 segundos. Consumimos inmediatez y eso suele ser sinónimo de poca calidad. Esto es fast food cultural, peña. Youtube quiere ser TikTok. Volviendo con Lola, el contenido que ella genera no es directamente un contenido más 18, ni siquiera es subido de tono. Ella simplemente se dedica a hablar con su audiencia mientras lleva puesta poca ropa y de fondo se ven neones de color morado. Bueno, 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 es cierto que según va escalando posiciones y debido a la alta competitividad cada vez hace cosas más extremas. Aunque también pienso que está en bastante correlación con lo que acabo de mencionar del trato que dan las plataformas a sus creadores y de cómo les presiona a hacer cada vez más cosas y más rápido y más salvajes y etc, etc, etc. Gran parte de la audiencia de Lola es peña solitaria que encuentra a través del anonimato una forma de relacionarse con otros seres vivos. No sé cómo se llamará ahora esto, yo los conozco como Pagafantas. Son esos tipos que intentan mercantilizar las relaciones con alguien del género opuesto, o que les genere algún tipo de interés, ya sabéis de qué. Te invitan a un refresco, a una cerveza o a lo que sea para que les prestes atención y muchas veces entienden el regalo como un pago y esperan algo a cambio. Y bueno, no justifico, pero puedo entender su lógica. En un mundo donde todo se compra y se vende, lo que están haciendo es buscar su contrato. Lola sabe cómo manejar a este tipo de personas y también sabe cómo exprimir su perturbada interpretación de las relaciones sociales. Y como suele pasar en estas historias, no se necesita el sexo para que este tipo de gente coma de su mano. En un primer momento de sus streams prepara juegos, les hace bromas bastante negras, tiene escenas románticas virtuales junto a todos ellos y cosas así. De hecho, siempre está buscando la forma de sorprenderlos para escalar unos pocos puestos. Una de las cosas que más me llama la atención de esta peli es que pone de manifiesto cómo en los últimos años y al calor de la revolución tecnológica nuestra manera de relacionarnos entre nosotros ha cambiado mucho. Las nuevas generaciones se han acostumbrado a pagar constantemente por todo, incluso por el ocio. Es más, sobre todo por el ocio. Twitch ha promovido una tendencia, el tirar cacahuetes al mono del zoo o lo que comúnmente se conoce como propinas. Es algo bastante normal en los streams ver cómo los espectadores sueltan dinero a alguien que ya le sale por las orejas, mientras la propia plataforma, que se lleva su tajada, lo incentiva a través del tren del hype o de darte unos chorri stickers exclusivos. En este circo digital los animalitos de las atracciones tienen menos pelo. Dejemos esta idea aquí aparcada para ir preparando el cóctel. Por otro lado, el aislamiento. La gente pocas veces en la historia de la humanidad se ha sentido tan sola como durante la crisis sanitaria. Eso trajo que por primera vez en mucho tiempo triunfase un juego cooperativo, donde es muy importante el lenguaje y se pone sobre la mesa muchas conductas humanas como la mentira y la traición, y siempre en un entorno controlado. De todas maneras, si os interesa el tema tenéis un vídeo en el canal sobre Among Us. Lo que os he querido decir con todo esto es que la gente intenta evitar la soledad, la falta de contacto humano. Ese fue el caldo de cultivo ideal para plataformas como OnlyFans. Y aquí viene la tormenta perfecta. Mezcla esos dos ingredientes. Y tienes algo que, para mí, que crecí en la era digital donde el contenido para adultos estaba al toque de un click, resultaba una puta locura. Pagar por pelársela. Que se traslade el modelo de mercado de Twitch al Fab Boy. Y es que si te queda una mano libre, úsala, sácala partido y suelta unos billes digitales. El tiempo que tu mano está parada no está generando beneficio. Vamos, que se abre un mercado, se mercantilizó lo íntimo y lo personal. Y no sé qué pensar, por un lado, todo bien, y me parece que mucha peña ha encontrado una forma de vida. Por otro lado, siento que es el síntoma de una sociedad demasiado mercantilista y artificial. Fijaros en este detalle, cuando veis la película si no la conocéis ya, Lola solo mantiene relaciones sociales que sabe que le generarán algún tipo de beneficio económico. Creo que ese es un gran problema, construir las relaciones sociales como una cuestión mercantil. Opino que eso debería de hacerse con una fórmula diferente al ritual de entregar algo de valor a cambio de interacción. Para mí eso es más que artificial. Vamos, que me alegro por quien esté transmitiendo. Y que tenga cuidado quien lo está consumiendo, no confunda esa relación mercantil con que tiene un novio o una novia virtual. Y no solo nos comportamos de manera mercantil y superficial con los otros en nuestras relaciones sociales, sino que lo aplicamos a nuestro propio body. Fijaros en esta frase. Aquí hay muchas cosas que no funcionan. La primera es la importancia que se da al físico. La segunda es que nos han puesto unos estándares de belleza tan altos que en líneas generales nos sentimos insatisfechos con nuestro cuerpo, nuestra cara o lo que sea. Pero eso no es nada nuevo. Lo preocupante es el ejercicio de autoengaño, de autoaceptación solo a través de la mentira. Utilizar ías, algoritmos o filtros para que te quiten 8 kilos, te hagan los ojos más grandes o eliminen tus patas de callo, pues en el fondo dice mucho de nuestra sociedad. De lo artificial que es todo. De lo competitivos que nos ponemos con cosas sobre las que no tenemos control, como nuestra face. Y en el fondo es lógico que acabemos tristes o insatisfechos con nosotros mismos por no estar a la altura de unos estándares que no son reales. Y eso, a largo plazo, os prometo que son problemas psicológicos garantizados fruto de un sentimiento de no llegar. En internet mentimos porque no estamos satisfechos con lo que somos y en el ciberespacio es más fácil sostener esa mentira. De hecho, también Lola juega con el tema del engaño. Fruto del estigma social que tiene su trabajo, en parte potenciado por neoreaccionarios que se han dedicado a criminalizar la manera que tiene cada uno de mercantilizar su cuerpo, por eso tiene que mentir a su familia. Poca de esta peña se rasga las vestiduras porque una trabajadora se rompa el culo trabajando para otro en una fábrica, pero sí les incomoda que alguien decida usar su cuerpo para ganar dinero. De veras, no sabéis cómo huele a retrógrado y a clasismo todo esto. Y de verdad me gustaría deciros que el mayor mal es que hay una peña que señala a otra porque le sale de las narices, pero es que este tipo de conductas que criminalizan trabajos tan dignos como el que más solo sirven para colocar un estigma sobre los trabajadores y trabajadoras sexuales y profundizar en su clandestinidad laboral, ya que no se le reconoce como el resto de trabajos. Eso abre las puertas a las tratas de blancas, a la explotación, a las mafias y a situaciones terribles sin cobertura legal. Así que solo puedo dar mis más irónicas gracias a la gente que piense así por perpetuar un modelo laboral marginal. Y os digo, en esta película hay un montón de gente que se comporta así. En un punto unos niñatos amigos del hermano de Lola se enteran de que ella trabaja como webcamer. Os podéis imaginar qué significa eso. Cuchicheos, risitas y finalmente la humillación. Cuando en esa misma escena la madre se entera de todo, su reacción no es positiva. ¿Y sabéis por qué? Porque existe un estigma social con ese trabajo. Si Lola estuviese al cargo de un barco de esclavos en alta mar, su madre diría, oh, mi hija tiene un puesto de responsabilidad. Peña, la sociedad está muy rota y confusa por culpa del moralismo. Otro detalle importante con este tema es que durante media película el hermano de Lola se comporta como un cómplice. Sabe a qué se dedica su hermana y no tiene problema. O mejor dicho, no lo tenía hasta que sus amigos se enteraron. Y siento ser tan pesado, pero la criminalización de ese oficio es lo que da rienda suelta a que los amigotes del hermano de Lola sean unos capullos y unos cretinos. Y ojo, que la prostitución no es trata de blancas. La primera se ejerce voluntariamente y se hace por necesidad, por vicio o por lo que te apetezca. En el segundo caso, en el de la trata de blancas, la persona no es libre de decidir y sobre eso encontraréis mi más total oposición. Esperad, esperad, que esto ya me la sé. No estoy haciendo una defensa del trabajo asalariado, que para mí es esclavitud moderna. Solo digo que no es mejor el trabajador de campo frío o Tesla que alguien que trabaje de prostituto. Ambos, o los tres, son peña que destrozan su cuerpo por dinero. Todos, cada trabajador asalariado merece mi respeto y mi solidaridad porque están gastando su tiempo y su energía en otros. Y normalmente lo hacen para alimentar a los suyos. Así que honestamente me da igual si lo consigue abriéndose de piernas o destrozándose las muñecas partiendo lomos. O perdiendo la cabeza por culpa de la explotación digital. Hay otra escena en la que la protagonista avisa a la policía para poner una denuncia. Bueno, pues cuando estos enteran a lo que se dedica, dejan de tomarla en serio. No solo eso, sino que los comentarios que la hacen son bastante, bastante desafortunados. Mirad. Y no me quiero repetir como una morcilla, pero lo que mencioné antes sobre los moralistas, me da igual si van de azul gaviota o de morado pablemos, son bastante culpables de que esta historia se perpetúe. Y aún tenemos más puntos dignos de señalar sin pisar demasiado la sinopsis. Como el tema de la atención al cliente. En un momento Lola necesita el servicio técnico para recuperar su contraseña y usuario. Y no puede conseguirlo. El 90% de las veces ese servicio es ineficaz porque no tiene capacidad de dar soluciones. Simplemente es un amortiguador de enfados. Algo no funciona, llamas, te desahogas, te tranquilizas y tres días después, cuando aún no se ha solucionado, ya no estás enfadado. Y eso me lleva al tema de la precariedad laboral que tenemos los creadores de contenido. Ya mencioné antes lo del burnout y de cómo el algoritmo, si pasas tres días sin subir un vídeo, te envía al abismo del silencio, forzándote a producir mucho en vez de darte tu espacio para trabajar y sacar algo de calidad. Pero eso solo es la punta del iceberg. YouTube se queda el 45% de los ingresos de publicidad y lo que es mejor, jamás me enseñó los contratos. Por lo tanto, puede estar cobrando a 8 euros las mil visitas y decirme que es a un euro las mil visitas. Y si ese fuese el caso, ellos estarían ganando 7,45 de 8 dólares y yo 55 céntimos. Eso es demasiada plusvalía. Y me diréis, ya, ya, feo, para, estás exagerando. Así que he pensado en traeros aquí a mi lista de miembros que tengo en YouTube. Son 92, recibo 78 euros. Pero vamos a desglosarlo. De esos 92 que me apoyan, 63 lo hacen con 2 euros. Es decir, 63 por 2 son igual a 126. El 55% de esos son 69 euros, podéis calcularlo. Hay otros 29 que me dan 5 euros al mes. Es decir, 29 por 5 son igual a 145 euros. Eso no hace falta ni calculadora. Su 55% es 79,75. Debería recibir unos 148 euros de los 271 que envía la comunidad. Me llegan 78,69. Aproximadamente un 30% del total. Cada vez que he ido y me he quejado me han dicho, ah, no, las cosas son así, está todo bien. Y en efecto, entra el amortiguador de mosqueos, no hacen nada, pasan 3 días, se me olvida y aquí estamos. Por cierto, si hay alguien que cree que me está apoyando sin saber que realmente está pagando a Google, y eso le molesta, que me escriba para diseñar juntos una forma de ayudarme sin parásitos de por medio. De todas maneras, lo que pretendo con este ejemplo no es lloraros, sino poner sobre la mesa las humillantes condiciones que aceptan los trabajadores de las redes sociales. Y sí, son trabajadores. Estamos pasando por un periodo de transformación social y tecnológica donde las relaciones laborales se están modificando, surgen nuevas formas. El creador de contenido no es un obrero, no es un empresario, no es un trabajador por cuenta propia, ni tampoco es un asalariado. Es un trabajador digital, o bueno, un precario digital. Y para este gremio no hay derechos. ¿Seo el sindicato de youtubers? No, amigo no, o amiga. Lo siento, ese no es el camino. Lo he mencionado más veces, vivimos tiempos nuevos y no sirven herramientas viejas. Las luchas sindicales tienen una naturaleza, pero sobre todo, una forma de actuar que corresponde con el mundo físico. Y que por otro lado, son las mismas desde hace 300 años. Y el empresario, aunque no os lo creáis, se la ha aprendido y sabe cómo lidiar con una huelga, por ejemplo. Dejando de lado que el sindicalismo a día de hoy es una herramienta medio ineficaz en el mundo físico, en el mundo digital no es ni siquiera una herramienta útil. Nuevos tiempos, nuevas luchas y nuevas maneras de organizarse. La fuerza de los creadores de contenido no está en detener la producción de la empresa, no está en nuestras manos eso. La huelga no tiene sentido en YouTube. La empresa digital está diseñada de tal manera que si alguien no trabaja van a poner a otro creador. Por eso, cada tres días, ¡pum! Me tiran para abajo. Es decir, nunca se va a detener su actividad. Por lo tanto, la lucha, el ganar derechos, no va a ir por ahí. El poder de un creador de contenido está en su capacidad mediática. Él puede crear opinión y puede organizarse junto a miles o millones de personas en dos clics. Eso puede empujar a la sociedad en una dirección. Lo dicho, crear opinión. Con eso se pueden preparar boicots digitales. Con eso se pueden saturar sus servicios. O lo que se le ocurre a la comunidad que tenga que hacer la lucha. Y nada, ya os garantizo que este vídeo no va a llegar ni a las 20.000 visitas, como cada vez que menciono algo de este tipo. Y bueno, por ir poniendo un poco en práctica estas nuevas formas de lucha, os invito a compartir el ejemplo con mis ingresos para ir levantando un debate sobre las condiciones laborales de los creadores de contenido. Si queréis, podéis pedirles a otros que muestren sus ingresos y así levantar la liebre. Ahora quiero enviar un fuerte saludo a Nico Glassman, a Daniel Lobo, a Fernando Sewall, a Alonso Vergara, a Agustín Rodilla y a David Cadillo. Y al resto de la comunidad. Muchas gracias, familia. Entre todos estamos levantando una multinacional. Fuerza. Soy Ibai, estoy metiendo fajos y nos vemos en los vídeos.